Dale sabor, dale sabor, dale sabor Cumbia Mexican, Sonderos TV TV, TV Tabroso Cumbia Yuan 型 . Oye para mi chamaco Cartucho Accesita Puebla Ambroso Mira como dice Que bonito audio Que bonitas luces Santidad de la young girl De luces Eso no dice mi chamaco caballito dorado Para mi chamaco El Star Junkies Todo el cuerpo técnico Ya nos vamos Gracias a los padrinos de sonido Enrique Velasquez Marisela Nayib Velasquez Vamos Cumbia Ya nos vamos Para mi chamaco caballito dorado Sabroso Cumbia Mira como dice Que suenan los chicharrones Que suenan los chicharrones Dale sabor Dale sabor Dale sabor Mira como dice Cumbia 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 Ya nos vamos Abrazo Mexican Solideros TV Vamos a bailar Hoy ya presentes Para mi tocayo Para mi canal El famoso pollo Mi chamaco Mi chamaco profesor Toda la gente de Hidalgo Toda la gente de las Carolinas La gente de mi equipo en Hidalgo Abrazo Te emocionará Ella bailará Vamos a bailar Cumbia Mi dala Te motivará Hoy mi sabor Te voy a cuidar Y para la sed Te voy a dar Trago de rol Y mi cumbia Pero como dice Cumbia Hoy ya presentes Publicidad de Serguma Todo su cuerpo técnico En mi chamaco Rafiki El ingeniero de pantalla Hoy ya presente El Ingh2 El famoso J8.tv Mi chamaco Gusas Sabroso Ya nos acompaña Tanta la gente de Orizaba Veracruz Los rudos Los rudos Los rudos Para mi compadre El Lamper Toda la gente de Toluquita la Bella Mi chamaco El Lamper Todos mis chamacos Todos los cristalocos Toda la gente de la Marquesa Estados en México Ya nos vemos Para Enrique Velázquez El padrino de sonido Mexicano Sonideros TV Toda la gente de Toluquita 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 la gente Gracias.